Hola, soy Will Moran, y aquí que estamos en una nueva serie de Crusader Kings 2, con el último DLC con clave. He estado leyendo todos los comentarios en el anterior vídeo, y la verdad no estoy muy orgulloso, si hubiera sido en condiciones normales no lo habría subido o lo habría regrabado, pero bueno, no tenía tiempo, porque entre las semanas estoy bastante fastidiado, con el horario bastante ajustado, y bueno, salió el vídeo como salió, no se vio bien más o menos las cosas que se quería que se vieran, pero bueno, me ha servido para tener interacción con vosotros, y para ver que, joder, que ahí seguís ahí estando, y que me queréis un montón yo también a vosotros, aquí os tengo la patata en el corazón, y bueno, gente, pues he estado viendo vuestros comentarios y lo que me indicabais, y al final he decidido jugar en Rusia, os voy a dar mis motivos, ¿vale? aunque he valorado, pues eso, todo, comentarios, explicaciones, votaciones, incluso likes, y bueno, a ver, vamos a coger el Bugmar, voy a jugar en el de la plena Edad Media, ¿no? este Bugmar mítico de Crusader Kings, y os voy a explicar, no quería jugar en los reinos, en los estados cruzados, porque a fin de cuentas es un poquito más de lo mismo que el Imperio Romano, ¿vale? el sentido en el que es defenderme contra moros, atacarles, crecer, y sin más, no vamos a ver el tema de alianzas y todas estas cosas molonas que hay ahora después, el tema del salseo, tampoco me apetece lo que era el Sacro Imperio Romano, una fecha que hay aquí, unas revueltas por esto, y no sé qué movidas no me apetece, me apetece que el juego me genere revueltas, no empecé ya en una de ellas, quiero ver qué pasa con las facciones, con el consejo, con estas movidas nuevas que he jugado un poquillo y veo cómo se va todo al garete, es la hostia, ¿vale? y moros, pues parece ser que tenéis más interés en probar los reinos cristianos, o jugar con reinos cristianos, y bueno, mira, para ver las nuevas mecánicas casi es mejor jugar con algo que ya controlemos, entonces, igual sí, igual los moros yo creo que sí por cierto, alguien, alguien, alguien me explicó cómo jugar con ellos y es una maravilla él dice que siempre juega con musulmanes y la verdad es que normal, viendo la estrategia que usa, normal que solo juegue con musulmanes porque, en serio, me moló un montón, el tío usa las cuatro mujeres, siempre se casa con ellas y guay, siempre hace tal me dio unas explicaciones que me gustaron y las aplicaré, pues en algún día, en una serie futura, jugando con, venga, en Hispania e intentar reconquistarla, molaría, ¿no? una re-reconquista, de estilo grupo universal, ¿no? y otro, pues, otros dos me indicaron que, ¿por qué no jugaba con alguno de los ducados rusos? intentaba hacer el reino de Rusia y defenderme de, de, de los mongoles y me parece interesante, me parece interesante porque en algún momento, hostia, mongolea, se llama mongolea en algún momento los mongoles vendrán a atacarnos y será un poco chungo, ¿vale? será un poco chungo andar defendiendo así me parece muy interesante, me parece muy interesante aparte de que esta es una zona caliente, hay tribus, hay paganos, hay hordas, luego los mongoles luego, creo que es un buen punto donde probar el DLC porque vamos a formar un reino, voy a cogerme a Rostov porque creo que es el que, aunque es tribal creo que es el que más fácil lo tiene y, pues, Moscú, joder, y Moscú mola Moscú mola Moscú mola, así que, venga toda esta zona de aquí son familias, podemos establecer alianzas fácilmente podemos tirarnos a comer ugros de estos, o búlgaros de estos de, 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 Bulgaria del Bolgar y y etcétera, 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 etcétera así que nos vamos a coger a este hombre creo que no me dejó ninguna explicación más de por qué esta zona mmm, sí así que, venga, vamos allá vamos a empezar como... polvorones, sí he estado haciendo pruebas yo a ver esta zona polvorones, que es como llamamos a los rusos en un clan de Warband como un juego de palabras pues empezamos, bienvenido a Crusader Kings ruso, ortodoxo, tribal estamos jugando como un ruso, ortodoxo, alto, mandatario efectos de la cultura rusa no hay ninguna característica especial y, bueno, nos indica un poquillo de cosas como, que hacen los pentarcas podemos tener hasta tres concubidas por ser tribales y cosas por el estilo bastante, bastante curioso el ser tribal ortodoxo pero, bueno, no somos feudales ese es el problema habrá que dar el salto pero, bueno, podemos tomar concubinas yo no lo voy a hacer porque, en el fondo no creo que tengamos problemas de descendencia así que vamos a ir pasando un tamaño de la edad impresionante todo lo que vemos está bajo mi mando somos unos auténticos animales y, venga, vamos allá vamos allá podríamos ponernos el foco en caza caza yo creo que es bueno porque nos da salud aquí que está tenemos un enlace a wikipedia y todo alto mandatario es Bevolov y habrá que elegirse un foco y vamos a ponernos de foco pues, evidentemente convertirnos en rey de Rus alto mandatario es Bevolov quiere convertirse en rey de Rus si es pagano permite el uso ilimitado del casus belli de subjugación y si la misión del consejo de fabricar reclamaciones está disponible puede adquirir derechos sobre Rus con esta ambición tendrá un coste reducido para la creación del reino si aún no existe esta enviación no puede ser cancelada bueno, pues no vamos a elegir sí o sí por cierto crear el título de Rus ¿qué posiciones nos faltan? ah, ya está solo nos falta dinero necesito 100 de piedad y dinero y ya hostias vale, muy bien muy bien, muy bien muy bien pues he elegido he elegido bien bueno, pues lo siguiente va a ser empezar a a ver a ver qué podemos hacer aquí están los miembros del consejo si esto de aquí es un vasario poderoso un vasario poderoso tiene que estar en el consejo porque si no hay problemas bueno, pues nada vamos a mejorar relaciones por ejemplo con con mi hermano y podría intentar hacer una una alianza pues con este de aquí hagamos una alianza con mi hermano de este lado y este hacemos una alianza con él mismos intereses pues venga hagamos una alianza hagamos una alianza entre todos por lo más que luego las alianzas nos arrastran a guerras pero bueno lo que hay 12k puedo levantar de tropas en serio 12k eso es una maravilla podemos intentar hacer tropas o asalto organizado recluta hombres para una gran incursión en busca de gloria y botín y botín tamaño de leva me crece o asalto organizado si no usas estas tropas una incursión se fueran contigo y en su lugar se llevarán tu oro uff vamos a entrenar tropas peligroso y esto vamos a hacer establecer tribu todo ruso no aquí no es ruso vale pues venga vamos a establecer una tribu aquí en chuf que son fineses y submenuscos pues hay que convertirlos vamos a enviar el capellán a convertirlos absolutamente ya y luego el maestro de espías podríamos enviarlo a buscar complots pero casi mejor vamos a estudiar tecnología en el imperio bizantino y me faltaría dar títulos pero de momento vamos a pasar tenemos la capital en Rostov podríamos llevarla a Moscú vamos a dejarla de momento en Rostov y niños les faltan enfoques madre mi hijo mi heredero es genio oh dios mío que buena lección he hecho juguetón alborotador es fuerte y vive y generalmente prefiere actividad física rudas o actividades más tranquilas juguetón casi siempre cualquier actividad es una excusa para jugar obstinado este niño es obstinado y terco y no obedece o cede el paso fácilmente pero que es genio vamos a educarlo en marcial intriga administración ya tiene un montón conocimiento mira no tiene mucho aprendizaje así que vamos a ponerle conocimiento pero es un niño melancólico y juguetón así que es mejor pensativos concienzudos juguetones y quisquillosos e intriga ruidosos y obstinados vamos a darle un enfoque marcial para optimizar un poquillo y a esta chica a esta niña estímida y juguetona vamos a ponerle un enfoque de humildad o etiqueta etiqueta a ver que pasa a ver si salen eventos divertidos bueno pues voy a despausar a ver que pasa por tener tanta posesión a ver como recalcula el juego saldos mensuales levas y todo eso pues creo que me voy a quedar con todas estas posesiones hermano amado que hubiese en goce de armonía acepto la propuesta de alianza acepto tu propuesta de alianza vale pues no voy a repartir ninguna posesión de momento estoy amado que hubiese en goce de armonía acepto la propuesta de alianza tenemos aliados vamos a ponerlos de personajes de interés a este a este y a mi padre que mi padre está en Kiev no es mi hermano perdón este este es mi sobrino este es mi vale este es mi hermano vale entonces esto todo es de la misma familia es una pasada porque es todo de la misma familia y lo ves una dinastía impresionante pero en realidad son dos reinos está el reino de Kiev y está el reino de los rusos ¿no? si clicamos en reino de Yure aquí lo vemos rusos rutenos entonces bueno así está el tema pues vale lo primero de todo yo creo que va a ser este tío es feudal es el único que es feudal de esta zona lo que pasa es que la partida es un poco más difícil y un poco más aburrida porque yo creo que es más divertido aquí tenemos un ejército podemos tirarnos ahí a andar conquistando entonces por eso digo que es más yo creo que es más divertido de momento hasta que no haya convertido esta zona no voy a conquistar nada porque luego hay problemas de revueltas y tal tu cancillero bispo rockballos ha ofrecido para revisar tus recién adquiridos títulos de terrateniencia y distribuirlos entre tus actuales vasallos o incluso nuevos vasallos para dejar tu carga de gobierno nada vamos a decirle que no gracias estoy bien porque yo creo que estoy bien gano dinero joder no no en serio estoy bien gano dinero tengo tropas no tengo limitaciones no hay malus por tener tantas posesiones así que pasando el tema vamos a intentar llegar cuanto antes a tener dinero y fuera no gracias estoy bien vale lo que vamos a mirar es si conquistar algo rollo de yure no es que rus ya es esto de momento no voy a conquistar absolutamente nada estaría bien ir ganando prestigio pero bueno vamos a gastar prestigio en mejorar estas cosas decisiones importantes fundar a una república mercante adoptar el vale necesito primero para adoptar el feudalismo una organización feudal absoluta vale organización tribal vamos a empezar ya a subirla venga como veis he podido dar el salto bastante rápido a baja pero ahora ya hay que votar en el consejo como veis votan a favor uno cinco en contra así que ojo porque me ha bajado un montón la relación con ellos a ver que cojones pasa supongo que ha bajado porque tengo heredad demasiado grande bueno vale pues pues os jodéis hasta que no forme el reino os jodéis no voy a repartir nada me baja ya ahora si que si ahora si que si vale según le he dado aquí para organización pum me ha bajado ya las levas ya no levanto tanto así que estaban capaces por eso ley de organización tribal media uy la han aprobado en un momentillo tu canciller obispo rogbofall se ha ofrecido para revisar tus recién adquiridos títulos no gracias estoy bien pues nada venga vamos a repartir títulos venga vamos a repartir títulos yo me voy a quedar con Moscú es pequeño ¿cuál es el ducado más grande de esta zona? Rostov parece no Vladimir Vladimir vale velo cero vamos vamos a repartir vamos a traer unos santos claro necesito piedad necesitaría piedad para crear el título necesito ganar una guerra santa ay dios y todo esto por subir la autoridad eh tribal porque me ha fastidado el número de tropas yo creo que ha sido por eso o porque actualizo el juego al fin pero hasta que no la toqué no ha pasado absolutamente nada bueno vamos a tirar para adelante está pensando qué cojones hacer va vamos a tirar para adelante ojillo porque debe ser una especie de bug o de darle ahí a subir la autoridad a ver Ana se volona se le puede cambiar el enfoque vamos a meterle un enfoque de administración no un enfoque tímido aprendizaje de esto tenemos reclamaciones de educado de yure pero que educados tengo yo mirad un cana ahí situación de piedad a ver donde saco yo la piedad hombre si podría cambiar el foco de caza e irme de peregrinaje bueno un momento está aquí lo vamos a dejar aquí y venga vamos a repartir títulos a ver tú Terenti te voy a dar velo cero el consejo vota sí tienen que votar que sí a que reparta títulos me parto tú te voy a dar chuz cacicazgo de chuz y en contra la voluntad del consejo se considerará tiranía hostia el consejo tiene poder para decirme si doy o no hostia vale pues ya no me deja el consejo repartir más títulos tu canciller es por rojo lo has ofrecido para avisar tus títulos no gracias estoy bien mis señores mis señores desde que llega a rostom nunca ha habido escasez de soldados vale súbeme el ritmo de las levas porque no tenemos una mierda levas no tenemos una mierda y necesitamos levas el más a este tío le debería cambiar el foco a crear leyenda o algo por el estilo en marzo puedo cambiarle sí crear leyenda que me genere soldados que luego voy a tener que hacer una grosanta por aquí porque venga si no gran príncipe de isla de kiev ha forjado una alianza con alto mandatario de tosla de riazán pues voy a hacer una alianza yo también con este vamos a estar todos aliados venga nos aliamos todos y pista hermano amado debemos hacer nuestra relación aún más fuerte formando una alianza como es debido aceptar tu canciller estoy bien déjame en paz es que no quiero repartir los títulos así a lo tonto que luego es peligroso vale a mi hijo podría ir dándole ya algún título hacendado pero no me dejan votan en contra tienes seis asientos en tu consejo y una mayoría de ellos deben votar sí con el señor rompiendo empates los asientos vacíos que se considera que votan no ir contra la montaña de consejos los hará descontentos haciendo que entren en facciones también será considerado tiránico porque el consejo no vota a mi favor bueno pues nada voy a pedir ayuda para repartir a ver que mierdas me hace este hombre construcción de villas no bueno terminada es aquel hombre que está totalizándose del todo venga pedir ayuda para gestionar los títulos espero que no haya hecho tiranía ¿no? el tío claro se ha puesto ahí a dar donde le pete hostia 19 tiene este capellán hacer proselitismo en chuz es importante hacer proselitismo y mi consejo dice le devuelvo un favor a obispo Yuri de Fedorov le devuelvo caos que hijos de puta ha estado dando el cabrón ha estado repartiendo títulos como le peta eso parece ¿no? entonces ahora hay politiqueos varios interesante me mola me mola la verdad es que este tipo de cosas me gustan si jode pero me gusta bueno estamos en marzo ¿no? pues vamos a quitar el foco ah no que esto no me dejaba lo que quería cambiar era el modo de operación de estos para que se pusieran en asalto organizado ¿y qué me puede dar? construir celo esto es lo que me da piedad pero antes es mejor convertir esta zona era chuz misión misión ha sido un éxito mejoras relaciones vale pues ahora mejoras relaciones con Riazán vale esto es una revuelta Mordiana y este es el ejército Mord vale una guerra santa llamaría a todos mis aliados el consejo lo vota así además Riazán está al lado y me daría piedad ganar una guerra santa me daría si ganamos la guerra se supone que gano piedad y si gano piedad lo que no gano es dinero es la hostia acabo de salir al menú he entrado otra vez en la partida o sea estaba viendo que pasaba si por subirla o bueno si había perdido todas esas tropas y todo ese dinero por andar tocando el tema este de la no me sale joder de la centralización no tiene nada que ver vale empiezas la partida tienes un montón de tropas pero a los dos meses se te quitan es sin más recalcula el juego el tamaño de heredad bla 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 y te las quita vale y ya está pues sabéis que vale necesito piedad voy a pedirle dinero a los judíos para formar el reino es curioso pero no nada seguimos como estamos vamos a ver si convierto esta provincia vamos a ver si empezamos a quitarnos problemas de bueno a ver si pasa el tiempo sin más no vamos a declarar ninguna guerra creo de momento hombre me daría piedad podríamos hacerla de más es que no lo sé no lo sé no lo sé a ver de qué es este es sumenusco cuántos sumenuscos hay a ver un montón tengristas más y esto es suny esto es suny y es el único suny que hay si le quedamos la guerra santa por volgar no por maris ganaríamos piedad entiendo yo o no nada más está aquí al ladito mari hombre también podríamos meternos directamente a por bulgaria el volga pero bueno morving sumenusco hombre yo creo que es mejor tirarse a por esto que el más grande y fuera no y esto maris es que necesito piedad hagámoslo como hagámoslo o sea me voy a tirar por esto que hay una revuelta le caramos una guerra guerra santa por cheremisia convocamos a nuestros hermanos ahí están ya están todos automáticamente porque es una alianza es una alianza que automáticamente se convocan levantamos todas nuestras tropas aunque igual ni haría falda y venga que vayan nuestros hermanos ganamos piedad en esta guerra luego pediremos dinero a los judíos y formaremos el reino de rus ya en este primer capítulo igual si tenemos suerte y se lo hacemos todo rápido así que venga vamos allá creo que los capítulos ando unos 25 minutos como mucho ya voy un poco mal pero bueno tu cortesano si me da un tembio de un regalo es un pequeño cachorro pero el pedigrí más fino y está destinado a convertirse en un gran perro de caza matragando aceptaré este gracioso regalo me da diplomacia me da salud hombre genial tu nuevo cachorro no tiene un nombre mi señor como lo llamarás fiel vamos a llamar fiel fidelis mi señor los habitantes de rostov han progresado tecnológicamente más que nosotros estudiado sus avances y los documentos que adjunto deberían ayudarnos a alcanzar su nivel espero que esta información sea de su agrado su humilde jefe de espías el obispo de achislav de bogolio bobo bogolio bobo maravilloso venga nos da punto de tecnología militar perfecto los gastamos en organización mira si nos sobran para andar aquí subiendo en infantería y de todo nada de infantería ligera porque normalmente los tribales tienen más infantería ligera y podemos convocar a todos nuestros vasallos a la guerra lo que pasa es que tiene una opinión tan baja de mi por el tema este que bueno que nada lo dejamos estar venga nos tiramos corriendo a conquistar esto debería llamar debería poner comandantes vamos a ir aquí a herencia no al consejo títulos vamos a poner aquí nuestro comandante yo voy a comandar el centro y el resto lo ponemos así y Simeón pues igual hay que nombrar otro comandante este fuera aquí si hombre que este es un comandante de mierda fuera Simeón el otro comandante va a ser este Dimitri Dimitri nos llamamos muy mal con él pero bueno en principio en este juego no afecta que te lleves mal con un vasallo para dejarlo un flanco debería afectar debería afectar pero bueno no es así nos vamos mira que se retira ese ejército hay que darse muchísima prisa para conquistar esto así que venga nada más estamos sufriendo desgaste no sé si por temas estos de patria pagana o movidas de estas al joven Vladimir juega fuerte y habla claro debo centrarme en enseñarle la valentía él debe conseguirlo por su propio camino ganaría el rasgo no vamos a centrarnos en enseñarle valentía curioso la nueva educación de los chavales venga vamos a hacer un asalto muy bien hemos tomado la tribu esta vamos a por lo que hay en el norte pero necesito que me ayuden no voy a ir yo solo a empotrarme a estamparme mi señor los habitantes de Cherimich han avanzado vale estamos ganando puntillos me gusta tu perro está creciendo rápidamente ya no es un cachorrito corre rápido y tiene un olfato agudo y tus edistradores de perros el ojo en su buen carácter buen perro mira me da prestigio me mola aquí podemos potenciar legalismo majestad era lo que me daba bonificación de prestigios y movidas tal y tolerancia porque estoy conquistando cosillas aquí vamos a darle a infraestructura de castillo yo que sé tradición popular vamos a gastar todos los puntos ya parece que estamos desarrollándonos guay no y bueno se me va a alargar el capítulo tengo que empalmar las dos partes por salir al menú a mirar lo otro antes de nada es que si no iba a hacer un reset porque si porque quería hacerlo rápido formar el reino y ver las cosas da igual gente vamos a tener para rato nuestra serie nos vamos a pasar bien así que venga nos vemos en el próximo capítulo esto lo vais a ver hoy mismo sábado así que esperemos que no me reviente en esta partida como en morcilla a ver que empiece las tengo todas conmigo nos vemos hasta el próximo capítulo